El Partido Socialista de Navarra celebrará el Congreso para elegir a su líder el próximo 21 de abril. Roberto Jiménez ha destacado que habrá pasado tiempo necesario y suficiente para debatir ideas. Un Jiménez que a nivel nacional no apoyó a Rubalcaba. Yo aposté por otra opción por la compañera Carmen, pero el secretario general es Alfredo Pérez Rubalcaba y yo voy a ser leal con Alfredo Pérez Rubalcaba y pido lealtad al conjunto de toda la organización con Alfredo Pérez Rubalcaba. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal están? En el Comité de los Socialistas celebrado esta mañana el secretario general ha propuesto un gran pacto económico y social de todos los agentes implicados en Navarra para reactivar la economía. Y todo ello en un sábado en el que Mariano Rajoy ha revalidado su liderazgo al frente del Partido Popular. El Congreso de Sevilla, celebrado por los populares, ha sido un continuo aplauso a la figura y gestión de Rajoy que ha llevado al partido ocho años después a la Moncloa y a liderar la mayoría de parlamentos autonómicos y ayuntamientos del país. El gobierno de Rajoy y también el foral tienen que lidiar con la crisis a través de unas medidas que están teniendo contestación ciudadana. Varios ciudadanos han recapacitado sobre la situación actual con el pensador Rodel en Paplona. Con motivo del Día Internacional del Cáncer Infantil, la Asociación Adano ha celebrado esta tarde una jornada festiva que se ha asemejado a un día cualquiera de los sanfermines con los menores como protagonistas. Es genial, vamos, de que nos ofrecieran este sitio y poder disfrutar con ellos, pues eso, sacarles un poco del mundillo que estamos metidos normalmente. Al final, cuando salió un cuerno de un toro. Que no te pille el toro. Y en deportes estamos a la espera de que comience dentro de una hora y media más o menos el partido entre Osasuna y Sevilla. El partido llega con un Sevilla en crisis y un Osasuna de lo más tranquilo gracias a los tres puntos obtenidos la semana pasada. Con un triunfo, los rojillos se acercarían aún más a Europa. Dolorosa derrota la que ha sufrido esta tarde el Ixaco, que le complica su pase a las semifinales de la Champions. Las navarras han perdido en Dinamarca por un solo gol y deberán hacerlo perfecto de aquí al final de la fase principal. El 10º Congreso Ordinario del Partido Socialista de Navarra, que elegirá a los líderes del partido, se celebrará el próximo 21 de abril en Pamplona. Así se ha decidido en la comisión ejecutiva que se ha celebrado hoy, en la que también han aprobado apoyar la marcha convocada mañana en contra de la reforma laboral. El secretario general de PSN, Roberto Jiménez, ha asegurado en el Comité Regional que la prioridad del Partido Socialista debe ser el empleo. Por eso ha vuelto a mostrar su rechazo a la reforma laboral. Los socialistas queremos trabajo digno para las personas. Entendemos que el trabajo es un derecho, que el trabajo no es un regalo como pretenden trasladarse por parte de los sectores más conservadores de la sociedad. El problema laboral, dice Jiménez, no es problema del mercado laboral, sino de la economía, por lo que propone un gran pacto social y político para reactivar la economía y luchar contra la pobreza. Entiendo que debiéramos movilizar los recursos existentes, presentes y algunos que se podrían generar en el futuro para estimular la economía con carácter inmediato. El vicepresidente del Gobierno también se ha referido a las medidas de ajuste del Ejecutivo para ahorrar 25 millones de euros en gasto en personal. Entiende que no hayan sentado bien, pero las defiende como la vía para no adoptar medidas más drásticas. Hacerla más eficiente, pero teniendo en cuenta que tenemos que mantener el empleo y para eso hace falta solidaridad, por eso no incrementamos la jornada, no tocar los salarios como se ha hecho en Cataluña. El déficit también ha acaparado parte del discurso y desde PSN abogan por un control del déficit que no ahogue la economía. Que debemos diferenciar entre estabilidad presupuestaria y estrangulamiento económico. Es esa política impuesta ahora mismo por Merkel y asumida de muy buen grado por Rajoy, como buen siervo que es. Tras la renovación de la dirección del partido y el nombramiento de Alfredo Pérez Rubalcaba como secretario general, Jiménez ha hecho un llamamiento a la unidad del partido. Voy a ser leal con Alfredo Pérez Rubalcaba y pido lealtad al conjunto de toda la organización con Alfredo Pérez Rubalcaba. Además, la Ejecutiva ha acordado apoyar la manifestación convocada por Comisiones Obreras y UGT para protestar por la reforma laboral. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, recibirá a la presidenta navarra, Yolanda Barcina, en el Palacio de la Moncloa el próximo día 29 de febrero. El jefe del Ejecutivo está manteniendo contactos institucionales con los presidentes autonómicos y el turno de Navarra será precisamente ese último día de febrero. Según desvela hoy diario de Navarra, en la reunión se podrían abordar asuntos como el TAP, las autovías y, por supuesto, las medidas contra la crisis. Los últimos encuentros entre ambos se produjeron en la firma del acuerdo entre UPN y PP y en un acto de campaña en Pamplona. Pues precisamente, Mariano Rajoy ha hecho pública la nueva dirección del Partido Popular que sale elegida del Congreso del Partido, que se reúne estos días en Sevilla. En ella mantienen sus puestos a sus dos principales baluartes, María Dolores de Cospedal, como secretaria general, y Javier Arenas, como vicesecretario de Política Autonómica. Eleva a Carlos Floriano, hasta ahora secretario de Comunicación, a vicesecretario de Organización, con lo que se convierte en el número tres del partido. Sigue en la dirección Esteban González Pons, aunque eso sí, cambia de área, ya que ahora se ocupará de estudios y programas. Rajoy ha dicho ante los suyos que quiere liderar un gobierno que apuesta por el diálogo y por la honradez de los miembros del partido. Lo que España espera de nosotros es que actuemos con decisión y con prontitud. Es, pues, la hora de las respuestas. Y yo ya sé que no siempre da frutos el diálogo, pero eso debe ser nuestro principio. Y esto no significa abdicar de nuestros principios, ni siquiera significa estar dispuesto a rebajarlos, pero siempre queda un margen muy amplio para buscar acuerdos que fortalezcan nuestras decisiones. Yo pienso las cosas antes de tomar decisiones. Y aunque no lo digan, me preocupa mucho seleccionar adecuadamente las prioridades. Quiero que seamos también un modelo de conducta, de conducta política y de conducta moral. Y no podemos admitir negligencias, ni tolerar despilfarros, ni inventar problemas donde no existen, ni que cunda la discordia. Y yo no digo que no quepa un desliz. Podemos tener caídas, como todos. Pero yo digo que esfuerzo por evitarlas y rigor para perseguirlas, os aseguro que nadie pondrá más que nosotros. La complicada situación económica ha hecho aflorar colectivos sociales que denuncian los recortes que se están viviendo en todos los ámbitos de la sociedad. La Iniciativa Popular, por unos presupuestos participativos, es uno de esos colectivos que convocó una manifestación a la que acudieron 5.000 personas. Ahora han convocado una asamblea abierta para el próximo 25 de febrero. Esta iniciativa popular nació en septiembre de 2011 con el objetivo de dar una respuesta social a la grave situación que viven muchas personas y organizaciones a causa de la crisis y los recortes planteados. Otro modelo social y productivo es posible y lo podemos construir. Un modelo que responda a las necesidades de la mayoría de la ciudadanía, cuente con servicios públicos de calidad y conlleve un reparto justo de la riqueza. Las protestas llegan desde varios frentes y con diferente forma. Hoy decenas de personas han reflexionado y mostrado sus preocupaciones a los pies del pensador. Todos ellos parados, cocineras de las cocinas del complejo hospitalario, integrantes de la Escuela Navarra de Teatro, voluntarios de ONGs. Todos ellos han hecho un alto en el camino para pararse y pensar. Y han expuesto literalmente su problemática. Como hacen las estatuas, es una llamada de atención. Piden que todos vean y contemplen los efectos de la crisis. Así, a plena luz del día. Y seguimos hablando de protestas y reivindicaciones. Este es el caso de las quejas que nos llegan desde la ludoteca Chabochiqui, del barrio de La Chantrea. El colectivo de voluntarios que integra este servicio, que organiza actividades dirigidas a los niños y jóvenes del barrio, organizó anoche una chocolatada y varios talleres para protestar por los recortes que están sufriendo. Denuncian la reducción de un 20% en la asignación que reciben y alertan de la importancia de proteger a la infancia y no recortar. En este ámbito, de la misma forma que se hace en otros como en la construcción. Lo último donde se debería recortar debería ser la infancia. Y tenemos el ejemplo que no es así. En nuestra asociación, por ejemplo, se nos ha recortado un 20% y en empresas de construcción también un 20%. Con lo cual, podríamos equiparar que les da igual recortar la misma cantidad en construcción que en infancia. Parte de los ocho jóvenes detenidos estos días en las protestas que se están llevando a cabo en Valencia con motivo de los recortes en educación quedaron la pasada noche en libertad. Provisionan con cargos por supuestos delitos de desórdenes públicos, lesiones y resistencia a la autoridad. Los estudiantes permanecieron detenidos durante más de 24 horas a su salida del juzgado. Algunos hablaban de lo injusto de la situación vivida durante las protestas y de que van a continuar luchando por los derechos de los estudiantes valencianos. Pues todas estas protestas de este fin de semana van a tener su punto álgido en un buen número de ciudades españolas mañana al mediodía. Y es que los sindicatos, comisiones obreras y UGT han convocado para este domingo las primeras manifestaciones contra la reforma laboral con las que pretenden convertir la calle en un clamor ante lo que consideran una involución de los derechos de los trabajadores al dictado de la COE. Estas movilizaciones además van a servir de termómetro a los sindicatos para medir la respuesta ciudadana a su llamada antes de convocar una huelga general. En Pamplona la marcha parte a las 12 del mediodía de la antigua estación de autobuses en la calle Conde Oliveto. Las autopistas que atraviesan Tudela tendrán que pagar contribución urbana. Así lo asegura una sentencia dictada por un juzgado y que recoge Diario de Noticias en su edición de hoy. Crea por lo tanto un precedente para que otros consistorios reclamen la tasa que debería haber abonado esta infraestructura pero que nunca ha pagado. La sentencia de este tribunal sigue el dictamen de otras localidades como Calahorra que consiguió que el Estado le tuviera que abonar casi 600.000 euros. El consistorio Rivero reclama las tasas de los años 2005 a 2009. En la localidad gallega de Vigo tres timadores que intentaban estafar a una señora en la puerta de un banco tuvieron que huir porque fueron descubiertos. La llegada de la Guardia Civil desencadenó una persecución que acabó con el coche de los delincuentes accidentado y una mujer muerta. Pero no es lo único extraño que encuentran entre el amasijo de hierros. También hay un buen fajo de cartones como estos del mismo tamaño que los billetes de 50 euros. Por eso no es un accidente normal sino el final de un timo frustrado y la víctima una anciana. A lo mejor esta se encuentra más indefensa a lo mejor no entiende lo que le están diciendo. Uno de los timadores la capta a las puertas de su banco le dice que tiene 60.000 euros y para convencerla le enseña unos cuantos fajos de billetes los 5.000 euros del sujetador. Le darán el dinero si ella entra en su banco y saca 8.000 euros. Buen negocio. Es el llamado timo del tocomocho. Los del banco se dieron cuenta pero lógicamente la señora entró a pedir el dinero. Desde el banco llaman a la Guardia Civil. La anciana sale, identifica a los estafadores y comienza la persecución. El final ya lo saben. Una mujer fallecida y dos heridos. En muchas ciudades de España ya conocen los semáforos multadores. Son los que cazan a los conductores cuando pasan en rojo y a veces incluso en ámbar. Pero en la localidad valenciana de Gandía son aún más sofisticados. Además de la foto, graban en vídeo y ellos solitos envían la multa al infractor. El semáforo se ha puesto en rojo pero este conductor no duda en saltárselo. Lo que no sabe es que una cámara acaba de registrar su infracción. Este vehículo se detiene, el otro pasa y se ve toda la secuencia cometiendo la infracción. La cámara está instalada en este cruce de Gandía. No graba todo el tiempo. Solo se activa cuando detecta la luz roja del semáforo. Me parece muy bien porque es un sitio donde pasan muchos niños, el colegio, etc. La cámara graba un vídeo y saca cinco fotografías que le envía la policía. Y después una última en blanco y negro que es donde aparece la matrícula del vehículo. Es una infracción grave, así que la multa es de 300 euros y tres puntos menos en el carnet de conducir. La policía local asegura que es fiable al 100%, pero algunos creen que la iniciativa tiene un afán recaudatorio. Pues ahora es que hace falta dinero. Ávila y Valladolid ya lo han puesto en marcha y en pocos meses los 30.000 conductores de Gandía también estarán vigilados muy de cerca. Un día de San Fermín es en pleno mes de febrero. Es lo que han vivido esta tarde los niños de Adano, la asociación de ayuda a los niños con cáncer aquí en Navarra. Con motivo de la celebración del Día Mundial de la lucha contra el cáncer infantil, han conocido el Museo del Encierro y han disfrutado de una chocolatada y la visita de un invitado muy especial de cara a vinagre. Hoy ha sido una tarde diferente para ellos. Han dejado la rutina para vestirse en pleno mes de febrero de blanco y rojo y vivir un día festivo. Los niños de la asociación Adano han visitado el Museo del Encierro para conocer y aprender cosas de la carrera. Porque el día 15 de febrero es el Día del Niño con Cáncer y bueno, pues celebrarlo con los más peques, pero haciendo algo diferente y un día más divertido. Y bueno, pues ha sido genial, vamos, de que nos ofrecieran este sitio y poder disfrutar con ellos, pues eso, sacarles un poco del mundillo que estamos metidos normalmente. Lo primero ha sido conocer a Cachero, este miura que ha dejado boquiabiertos a los más pequeños. Me ha dado más impresión al final cuando salió un cuerno de un toro, porque parecía que iba a cornarte. Que no te pille el toro. Luego un poco de historia del encierro y al final un vídeo en 3D que recoge los mejores momentos de la fiesta. Pues hemos visto unas imágenes que eran, bueno, hemos visto un vídeo que era sobre San Fermín y eso. ¿Y has aprendido algo nuevo o tú ya sabías cosas del encierro? Pues sabía algunas cosas, pero hemos aprendido algo nuevo. ¿Cuántos toros corrían? No sabías cuántos toros. Pensaba que corrían 12. ¿Cuántos toros? Seis toros. Que antes eran, había otras plazas y que las han ido reformando. Una tarde diferente para estos niños y sus familias en esa batalla que libran a diario. En un instante en los deportes veremos la derrota de anoche del Ríos Renovables que no pudo en su pista con el Zaragoza. Los riberos juegan el martes Copa del Rey contra el Lobelle de Santiago. La Granja Escuela de Hoyo ha celebrado hoy su décimo aniversario. Diez años dio una iniciativa que comenzó como el proyecto de cinco estudiantes de Biología para el desarrollo de una educación ambiental. Enseguida lo vemos. Aunque antes de todo ello, vamos con los deportes. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio nómina te lo mereces de Caja Rural. En una hora arranca en Sevilla el partido del Sánchez-Pizjuán entre Osasuna y el equipo local. Se ven las caras, dos equipos y dos trayectorias y situaciones muy diferentes en la liga. La tranquilidad de los rojillos contrasta con el nerviosismo andaluz que no ve cumplidos sus objetivos. Los papeles de Osasuna y Sevilla están cambiados. Mientras los rojillos merodean los puestos europeos, los hispalenses miran de reojo lo que les viene por detrás ya que son pocos los puntos que les sacan al descenso. Por eso en el entorno sevillista hay ahora mismo una paranoia en la que no saben dónde poner sus miras verdaderas. La palabra descenso, ni la palabra Champions ni la palabra UEFA, lo que se ha pronunciado, supongo yo, y sí hemos pronunciado en el campo y cuando hemos estado con ellos es la palabra, el nombre de Osasuna y ganar los tres puntos. Desde la barrera en Osasuna se observa todo con mucha más calma. Saben que la llegada de un entrenador suele ser sinónimo de revulsivo, pero en el primer partido de Michel en Anoeta no llegó el tan esperado triunfo. Se obligan muchas veces a estar arriba, ellos lo dicen, y claro, pues si no sale tan bien pues empiezan los problemas. Si Osasuna gana esta noche en el Pizjuán dará un salto importante hacia Europa, pero no será fácil, ya que en las 34 visitas al Estadio Andaluz los rojillos solo han sido capaces de vencer en cinco ocasiones. Y están tarde de disgusto con el Asfi y Chaco que se complica su continuidad en la Champions tras la derrota que ha sufrido en Dinamarca. Las estellesas han perdido por un solo gol en un encuentro en el que siempre han ido a de remolque y con decisiones arbitrales bastante discutibles. Complicado inicio de partido para el Ichaco ya que la defensa y la portería local han funcionado bien y el cuadro navarro sufría para poder anotar. Eso ha propiciado que las primeras diferencias en el marcador hayan sido claras para el conjunto danés. Sin embargo, Ambros y las jugadoras se han ido asentando en el partido y han encontrado los argumentos ofensivos para rebatir a la defensa local. Sin embargo, su portera seguía rindiendo a buen nivel. Asfi y Chaco ha sido capaz de ir recortando diferencias hasta llegar a los últimos minutos de la primera mitad con cierta igualdad. Al final de esos 30 minutos el Luminoso reflejaba un 12 a 10. Tras el descanso se ha mantenido la igualdad de los 30 primeros minutos. Las danesas seguían siendo mejores pero las navarras no han bajado los brazos en ningún momento. La actuación de la portera local y alguna controvertida decisión hacía que las locales se marcharan hasta los cuatro goles de ventaja. Con paciencia el Asfi ha ido recortando la diferencia hasta conseguir empatar a falta de cinco minutos pero las danesas no han perdido los nervios y han sabido afrontar los minutos decisivos con la tranquilidad suficiente para conseguir el 23-22 final. La clasificación para las semifinales se complica porque a expensas de lo que ocurra mañana en el otro partido del grupo es muy probable que Itaco deba ganar los tres encuentros. De momento es último de grupo con un punto. Ríos Renovables desaprovechó en casa la oportunidad de poner pies en polvorosa con respecto a los conjuntos que están en la parte baja. El Zaragoza se impuso anoche en el Elola por 3-5 aprovechando que los locales no dieron el 100%. Los dos equipos comenzaron con aproximaciones al área con claras ocasiones a su favor. Fue el preludio del primer tanto del encuentro anotado por Nano Modrego. El equipo zaragozano presionaba arriba la salida de balón de su rival intentando provocar el fallo de los tudelanos. Así llegó el segundo de Humacon. Los visitantes mandaban en el marcador pero cometían periódicamente faltas y comprometían su situación sobre la pista. Desde los 10 metros llegó el 3-3 sobra de Leo Bonfim que anotó sus lanzamientos. Víctor a falta de 20 segundos permitía a su equipo marcharse al descanso con ventaja. El duelo reanudó su juego con el mismo equilibrio de la primera mitad aunque las ocasiones no subían al marcador con la misma rapidez que en los 20 minutos de inicio. El Ríos y el Humacón que querían imprimir más tranquilidad al juego pudieron anotar más goles. Casio se enfundó la camiseta de portero jugador para conseguir igualar de nuevo la contienda pero su superioridad numérica cosechó el resultado contrario. En los últimos segundos Nano dispuso de un lanzamiento de 10 metros que no falló. El martes el Ríos recibe al Lobel en la eida deliminatoria de la Copa del Rey a las 8 y media. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio nómina te lo mereces de Caja Rural. Mañana el día será algo más fresco que el que hemos tenido hoy y la cota de nieve conforme avance la jornada bajará de los 1000 a los 500 metros. Vamos a ver la previsión. Y si cae pedrisco esta primavera no dejes tu futuro en manos del clima asegura hoy y el mañana AgroSeguro pase lo que pase tú seguro. Mañana se esperan cielos muy nubosos en la mitad norte de la comunidad foral con precipitaciones débiles o localmente moderadas con predominio de cielos nubosos en el resto con posibilidad de precipitaciones débiles y dispersas. La cota de nieve bajará de 1000 a 500 metros al final del día. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero o moderado ascenso y las máximas continuarán sin cambios o el ligero descenso con heladas débiles en el Pirineo. Oscilarán entre 2 y 10 grados en Pamplona y entre 2 y 12 en Tudela. Heladas débiles en zonas de montaña vientos flojos de componente norte aumentando a moderados cierzo moderado en la ribera con rachas fuertes durante la tarde. Y si cae pedrisco esta primavera no dejes tu futuro en manos del clima asegura hoy y el mañana agroseguro pase lo que pase tú seguro. La Granja Escuela Agures Ustraia de hoy cumple 10 años y hoy lo ha celebrado con una jornada especial que ha contado con una visita a la granja a la proyección de un documental y un concurso de calderetes. 10 años de una iniciativa que comenzó como el proyecto de 5 estudiantes de biología para el desarrollo de una educación ambiental. 10 años han pasado desde que abriera sus puertas la Granja Escuela Agures Ustraia 10 años de educación ambiental y turismo sostenible e inclusivo de esta cooperativa de iniciativa social sin ánimo de lucro con un equipo de 5 socios. Comenzamos poco a poco fuimos montando la Granja Escuela poco a poco fueron viniendo escolares y hoy en día pasan unos 4.000 escolares al año son ya más de 40.000 escolares los que han pasado a lo largo de estos años y bueno somos una cooperativa de iniciativa social que nos constituimos en 2010. Seguir avanzando en la educación ambiental y en un turismo y ocio sostenible inclusivo y adaptado a las personas con necesidades especiales es el objetivo de Agures Ustraia que una cooperativa de iniciativa social que ha reunido a más de 150 personas en la celebración de su décimo aniversario hoy en hoyo. Las instalaciones estas son las que yo tenía que hacía una cría de ovejas en intensivo entonces yo es un negocio que lo he dejado y hemos aprovechado las instalaciones que yo tenía para instalar la nueva granja. La jornada ha contado con la visita a la Granja Escuela donde se ha descubierto una placa conmemorativa la proyección de un documental que recoge la historia y proyectos futuros de esta Granja Escuela y un concurso de calderetes. Estas nuevas instalaciones nos dan la oportunidad de que bueno sea el tiempo que haga tengamos sitio donde los chavales y las personas con capacidades especiales puedan tener espacios también a cubierto y totalmente accesibles para el juego y el disfrute. Además esta Granja Escuela está trabajando en la construcción de un nuevo albergue totalmente adaptado para los usuarios con necesidades especiales y en la conversión de la actual en una posada. Pioneros valientes transparentes eficaces rentables fieles internacionales innovadores comprometidos sostenibles éticos originales cuando encuentras tu camino no hay vuelta atrás Iberdrola Pablo Hermoso de Mendoza sigue su racha triunfal y anoche en el domo de San Luis Potosí en el centro de México cortó dos orejas y salió a hombros en Navarro que abrió plaza con un toro que abrió plaza se lució pero no logró redondear su labor se superó en el cuarto de la tarde haciendo gala de maestría con sus caballos y ante el entusiasmo de los aficionados mató de un rejón de muerte y se llevó las dos orejas así que también el premio de salir a hombros de este festejo de Potosí en México bueno pues con la alegría de Hermoso de Mendoza nos despedimos mañana las noticias regresan aquí a Canal 6 a partir de las 8 y media de la tarde adiós que descansen ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!